Música Bonito es tener en la jugueta el dinero Y disfrutar la vida en los datos más adecuados Porque si se tiene viejo goza solo ser herero Y sin dolor lo gasta porque no lo trabajaron Música Yo he visto muchos viejos con la vida de patriotas Que libertaron la patria y no gozaron libertad Son esclavos de la vida trabajando para dejar Un capital bonito y otras personas lo gozan Pero hay que trabajar para poder ser ejemplo De la humanidad, de hombre honrado y de provecho Al que no trabaja y una herencia le dejaron La plata se le acaba y queda pasando trabajo Al que pierde la herencia por no querer trabajar Queda viviendo mal y también pasando pena El trabajo es honroso, es virtud y un buen deber Y también provechoso para el que administra bien Música Música La plata es bonita y heredada mucho más Porque se goza joven si conoce de más rato Y aquel que no la tiene también la quiere heredar Y a veces por envidia le critica el del centavo Música Y aunque no la tiene también la quiere heredar Y a veces por envidia le critica el del centavo Música 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 Música